Para repudiar el atentado contra la vicepresidenta de las distintas vertientes del Partido Justicialista, se reeleon hoy en la sede partidaria. Hay dirigencia que está a la altura, y hay una dirigencia muy violenta que no está a la altura, de todas las partes. Yo llamo a la unión de todos los argentinos. Me parece que en este momento tampoco tenemos que estar diciendo cuál o cuál es más o menos responsable. Hoy la responsabilidad la tenemos todos, hoy es un día en que todos tenemos que considerar que si ese balazo hubiera sido efectivo, la Argentina hoy está viendo un gran problema. Y esas situaciones nos tienen que hacer repensar y reconsiderar un futuro para nosotros. Quieren hacer creer, esto ha sido un hecho desagradable, triste y doloroso, que si la bala salía de las cinco que tenía, hoy estábamos sufriendo un magnicidio por la fortaleza, la presencia, la trascendencia, la jerarquía política que tiene Cristina. Su nombre se hubiese extendido a lo largo, como una mancha de aceite a lo largo del mundo. Y hoy volvemos a usar el término tentativa porque quiso matarla, la quiso asesinar, pero no era la hora y así estamos hoy, que no haya sucedido, porque si hubiese pasado algo fatal, hoy los argentinos hubiésemos estado en una guerra civil.